Problema 32. Resolución. Según el dato, la cantidad de varones es a la de mujeres como 2 es a 3. De cada 7 varones, 2 no estudian. De cada 9 mujeres, 5 no estudian. Entonces, varones serían como 7K y las mujeres como 9P. Esa relación sigue siendo de 2 a 3. Resolviendo la igualdad, K es a P como 6 es a 7, por R y por R. Entonces, vamos con las personas que no estudian. De cada 7K, 2K no estudian. De cada 9P, 5P no estudian. Sumando 376 personas. K es 6R, por 2, 12R. P es 7R, por 5, 35R. Igual 3, 76R es igual a 8. Bien. Total de personas, varones más mujeres. ¿Cuántos varones son? 7K. ¿Cuántas mujeres son? 9P. Bien. Vamos, K es 6R, por 7, 42R. P es 7R, por 9, 63R. Un total de 105R, donde R era 8. Por 105, 840. Respuesta, 840 personas. Respuesta, 9P. ¿Cuántas mujeres son? 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 10P. 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 ¿Cuántas mujeres